Bueno, vamos a contaros cómo cambiar dinero. Es súper fácil. No hace falta pasaporte, no hace falta nada. Simplemente venís a un cajero automático. Le dais a cualquier parte. Venga, Fores Exchange. Fores Exchange. Y acá este es el tipo de cambio. Nosotros vamos al euro, que sale 32, 34, es lo mismo que sale en Google en realidad el tipo de cambio. Vamos a continuar. En este caso vamos a poner 100 euros. Pones el dinero ahí. No todas las máquinas lo tienen. Entonces tienen que preguntar fuera del banco si es que tienen las máquinas con el tipo de cambio. Que sale con 100. Están firmas que tienes 100 euros. Y si sale, puedes sacar el noto que nos va a salir. 3,254. Si le hagas continuar. Tenemos que ser lo más rápido del mundo. No. Pero es que son muchos billetes porque no vale nada la libre asfixia esta. Pero es efectivo. Y se supone que aquí hemos tenido que salir efectivamente. Parece que somos millonarios. Solo hay 100 euros. Pero con 100 euros aquí haces mucho, ¿eh? Eso es que es el que nos va a hacer. Sí.